Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y en todo este lío que estamos teniendo con esa ley de amnistía que rompe entonces el Estado de Derecho, pues vimos que el día 31 su majestad de rey está comiendo tan ricamente con el sátrapa de la Moncloa en la misma mesa, el que le está dando el golpe de Estado y poniendo en duda su jefatura del Estado. Y allí se producieron cosas muy, muy, muy curiosas que todavía no hemos hablado y queríamos aquí hablar con ellos por la importancia que tiene ahora mismo la monarquía en todo este proceso. Pero claro, ahí hay siempre una mano negra que actúa y deshace a su antojo y no es precisamente la mano de Felipe VI, sino de la consorte, la que lógicamente acompaña a su majestad. Y aquí tenemos una noticia que nos deja los pelos como escarpia. Dice, Zarzuela devuelve el regalo que Juan Carlos I hizo a Leonor por su 18 cumpleaños. Dice Juan Carlos I, por fin pudo ver a Leonor después de tres años, desde que los reyes decidieron exiliarle en Abu Dhabi. No se habían reencontrado con su nieta. Leticia siempre ha evitado cualquier encuentro con ella para que no apareciesen fotografías de la princesa con su abuelo paterno. La imagen del exmonarca solo podía perjudicar el futuro reinado de su hija. Sin embargo, a la reina no le quedó más remedio que ceder en el cumpleaños de la hermana de Sofía. Era impensable que sus abuelos no estuvieran presentes en su mayoría de edad. Sin embargo, la mujer de Felipe consiguió alejar al marido de Sofía de la jura de la Constitución y el siguiente acto en el Palacio Real. Esto provocó un disgusto y enfado en el emérito, quien estuvo a punto de quedarse en los eminiatos árabes. Sin embargo, pudo más el amor hacia su nieta. Dice, por ahora, Leonor no se ha sacado el carnet de conducir y acaba de cumplir la mayoría de edad. Y es una asignatura pendiente, aunque ahora mismo no tiene mucho tiempo estando en la Academia General. Leonor tiene muchas ganas de tener su primer coche de conducir y además que le dé mayor independencia. Y esto, amigos, es lo que hizo directamente su abuelo. Regalarle un coche de alta gama. ¿Qué atención fue devuelto por orden de doña Leticia? Atención a esta noticia porque hay gente que no sabe comportarse. Si su abuelo le quiere regalar un coche, pues bienvenido sea el coche, señor Paz. Pues entiendo que sí. Yo en cuestiones de esta índole desconocía la noticia. No me voy a alargar porque no sé de estas cosas. Pero indudablemente Leticia da mucho juego a la prensa. Yo creo que no hay semana en que no dé una noticilla. En este caso yo creo que no debería haberse opuesto. Pero bueno, en cuestiones de familia no seré yo quien se meta. Pues igual, comparto también las palabras. Tampoco sé muy bien, no conocía esta noticia. Pero también, aparte, con Leticia siempre es el foco de todo lo malo que le ocurre a la Casa Real. Entonces no sé el motivo, si es por de dónde viene el fondo, de dónde se haya comprado el coche o cualquier otra cosa. Ya tuvo problemas el rey emérito con las tarjetas que había regalado a los otros dos nietos de la infanta Elena. No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, también hay que tener el factor humano que siempre será también un abuelo hacia su nieta. Claro, porque además es un abuelo que hace un regalo a su nieta. Lógicamente la madre... Los abuelos no suelen regalar coches, ¿no? A mí si mi abuelo me hubiera regalado un coche, pues no creo que mi padre hubieran dicho, no, no, que no, este coche no. Porque además ella ya tiene 18 años y puede decir si se coge el coche o no. A lo mejor viene por ahí justamente porque la tradición de Leticia, pues no, ella en su vida no ha sido lo normal que te regalara un coche y no quiere otra normalidad para sus hijas, no lo sabemos. O a lo mejor es la enquina que tiene Leticia con el emérito. No, no, creo. Porque ya pasa castaño oscuro, ¿no? La hay. ¿Qué? Que hay, esa enquina existe. Sí, pero ¿cómo es posible que el rey de España, don Juan Carlos, que le tengan exiliado en Abu Dhabi? Porque, primero, por órdenes de Sánchez, y segundo, porque le viene bien a la consorte. Pues la consorte manda más de lo que correspondería a una consorte. Y si el protagonista de la historia se deja gobernar, como decía la canción, pues poco más que decir. Pero en este caso no es por orden de Moncloa, es de Jartuela, el que le digo. No, no, es de igualdad de derechos. Oye, que te avisen para normalizar tu declaración de la renta, esto vulnera también el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. No está procesado porque pudo hacer la regularización de su declaración de Hacienda y entonces ya no hubo delito. Pero esto a la mayoría de los españoles no nos avisan. Nos llega una carta de Hacienda y ¡ay! Pobre de ti, como no estés a buenas con Hacienda. Bueno, si eres del Partido Socialista o si eres un golpista o eres un separatista, seguro que te lo permiten. Pero de todas formas, en este caso... Y directamente te perderás el romance. Por supuesto, te lo amnistían y ni siquiera aparece sin mácula, sin mácula, pasa sin mácula, sin nada en el expediente. En este caso, pues a lo mejor es todo mucho más sencillo, es que no tiene carne y ya está. No, pero que tiene que ver, que no tenga carne. Tú tienes tu coche y ya te sacas el carne. Pero a mí lo que sí que me choca es que con 18 años me parezca a mí que su madre le pueda decir que no va a usar el coche que le ha regalado la mano. No, el regalo lo han devuelto. Bueno, pero que a lo mejor tiene una explicación la devolución del regalo que es otra. No lo sé, porque, bueno, no lo sé. A mí me choca de todas formas que una niña con 18 años, en fin, que ya tiene responsabilidades, que ya la hemos visto, y que le regalan un coche y que sea su madre la que diga que no lo usa. Me choca mucho, pero bueno, oye, a lo mejor es, no lo sé. Pero bueno, si la información es buena, pues quizás. No han dejado al abuelo ir a la jura de la Constitución, a Palacio Real. Ya, pero esos son actos institucionales. Lo otro es un regalo. Y un regalo de una niña de 18 años que su madre le diga que no puede usar el coche que le ha regalado la abuela, a mí me parece un poco chocante. Yo creo que a lo mejor tiene más que ver con el modelo o tiene que ver con que no tiene carne todavía. Me parece que pueden ir por ahí los tiros. No, aunque no tenga carne, un coche bienvenido sea. Claro, yo en ese aspecto... Bueno, a lo mejor le tienen que hacer algo. Hay un trasfondo que lo superficial, lo conocemos, es en Quina, pero debe haber una cosa por ahí debajo que desconocemos y tampoco nos vamos a pronunciar. El rey se ha trabajado su propia trayectoria y no es ya que le tengan en Quina el resto de las instituciones ni su nuera, sino que, bueno, él también es responsable de sus propios actos. Pues, amigos, lo cierto es que vamos a darles a todos ustedes una recomendación, sobre todo para las arrugas. Estamos a hablar de colacer anti-host. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacer anti-host de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Confía en Colacer anti-host, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Doña Arancha, ¿qué va a pasar a partir del día 16? ¿Qué va a pasar? ¿Tendremos una república bananera o no? Bueno, yo creo que el deterioro de nuestro Estado de Derecho ya lleva bastante tiempo y esto es ya la culminación. Nadie se podía imaginar que, de verdad, que se iban a borrar delitos de los delincuentes a cambio de ser presidente del Gobierno. Pensábamos, todos pensábamos, y lo he comentado con más gente, que no iba... ¿Usted no pensaba que Sánchez iba a hacer eso? Yo creo, bueno, que él quería sí, pero que todo lo de alrededor le iban a decir, mira, no, hasta aquí no, hasta aquí no. Y no, es que a mí lo que me ha entristecido además muchísimo es que gente a la que respetaba profesionalmente, aunque no compartíamos ideología, pues podía pensar que no iban a aceptar esto. Y cuando yo veo que gente razonable con una formación buena en materia administrativa, en materia constitucional, justifican el hecho de haber ganado unas elecciones o no haberlas ganado, pero conseguir una mayoría parlamentaria para ir en contra de la ley y amnistiar a golpistas, la verdad es que me llevo a una profunda decepción. El 15 y el 16 tendremos unas sesiones de investidura y seguiremos cumpliendo con el ordenamiento y el estado de derecho y la democracia. Muy rápida. Se va a consumar lo que tantas veces venimos denunciando que iba a suceder y nos acercamos a la instrucción de la nación. Pues amigos, se nos acabó el tiempo. Doña Arantxa, un placer tenerla aquí. Pues nada, el placer es mío. Doña Ana, un placer. Igual, buenas noches. Y también a don Carlos. Un placer. A todos ustedes, amigos, la verdad que estamos viviendo momentos muy delicados para la nación. Yo nunca me imaginaba que íbamos a vivir esto, pero la destrucción del estado de derecho, la prostitución del tribunal constitucional y la degeneración de las leyes nos lleva directamente, amigos, a una república bolivariana comandada, capiteneada, por un sátrapa que vive la Moncloa. Recuerden, sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta mañana y que sigan las manifestaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!